Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque ha vencido Con poder alabaré a mi Jesús porque ha vencido con poder Él bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús De la Amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Bueno, con la canción Yo Celebraré, está en mi menor Y yo celebraré, y aquí un do mayor Cantaré a él, cantaré un re mayor Un nuevo canto, volvemos aquí a mi menor Alabaré, seguimos en mi menor A Jehová, la menor Porque ha venido Aquí un Si7 Si, o Si con séptima Porque ha venido con poder O A O a O a O a